Tanto como Frozen y Enredados, en mi opinión son una de las mejores películas que Disney ha hecho en este siglo y ambas historias son diferentes, pero a través de teorías hechas por fans podemos unirlas y así crear un vínculo entre ellas. La teoría de que hablaremos ahora es una que no toma a los personajes principales de ambas películas, sino más bien personajes pasajeros que solo en una parte de la película aparecen. Hablo de los padres de Rapunzel, Ana y Elsa, exactamente las madres, y ahora nos preguntaremos, ¿Es en realidad la reina de Corona y la reina de Arandel, hermanas? Vamos de un sol al grano. Al inicio de esta suposición, esta teoría va con una pequeña historia que te la resumiré. Los padres de las reinas que tomaremos ahora eran reyes solteros de ambos reinos, Arandel y Corona, y estas tuvieron dos hijas que cada una iba a tomar un reino, estas son la reina de Corona y Arandel. Ahora, si nos ponemos a ver su parecido, son casi idénticas, con gusto muy aparte en su vestuario y ojos distintos, pero ¿a quién no le ha pasado que un hermano de nosotros tiene diferente color de ojos? En fin, ahora vamos con las preguntas para darle más veracidad a esta teoría. ¿Existe alguna prueba de que nos confirme que pueden ser hermanas? Bueno, existe una, ambas en cada película tienen una hija con poderes, Rapunzel por parte de la reina de Corona y a Elsa por parte de la reina Arandel. Si ambas son hermanas, ¿cómo podemos comprobar si están en el mismo tiempo ambas películas? Pues todo esto es muy sencillo de responder, y es que solo hay que fijarse en su vestimenta y comparar una con otra, pues si lo haces, verás que ambas son de la misma época, la cual confirma que ambas historias se desarrollan en el mismo tiempo. Pero existe una prueba muy confiable que ayuda a esta teoría a ser verdad, y es la comunión o bien el vínculo entre ellas e incluso sus familias por parte de la reina Arandel, es la ida de embarco hacia la boda de Rapunzel en enredados que terminó mal. Y por otra parte de la reina de Corona, es su hija yendo a la coronación de Elsa, hija de la fallecida reina Arandel en ese entonces. Entonces, algo te tengo que aclarar, no vincules otras teorías que ya antes has visto aquí, con esta ya que son todas distintas, esto solo trata de explicar el parentesco de la reina de Corona y la reina Arandel. Reglame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!